Continuando en la campaña, miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Canadevi, se reunieron ayer con Héctor López Santillana. Ahí, un integrante de esta Cámara, Luis Mariano Hernández Aguado, quien ha sido funcionario en administraciones panistas en el pasado, se lanzaron a duras críticas en contra del síndico del Partido Verde en la actual administración, Eugenio Martínez Vega, de quien lo menos que se dijo fue que tiene secuestrada a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio. El empresario dijo ante Héctor López Santillana que el área que dirige Óscar Pons González es manejada a placer por Eugenio Martínez, síndico del Partido Verde e integrante de la comisión que supervisa esa dirección del municipio. Dijo también que los desarrolladores de vivienda perciben que el municipio entorpece y retrasa los procesos, lo cual inhibe la inversión. López Santillana propuso en respuesta sistematizar estos mismos procesos con la finalidad de terminar con la discrecionalidad de los mismos. Hay que recordar que el desarrollo urbano es el coco de las administraciones municipales. Ricardo Sheffield en campaña habló de una cloaca que había que limpiar, no lo logró él, tampoco Bárbara Botello. Además habló López Santillana de la posibilidad de integrar a los consejos municipales a miembros de Canadá y bueno, se supone que ya están ahí. Esto dijo en el evento Héctor López Santillana, reunión con desarrolladores de vivienda. Queda claro el diagnóstico de lo que está sucediendo y la primera parte de lo que nosotros estamos proponiendo es una, por eso hablábamos de una sistematización de los procedimientos. Los procesos ahorita generan o están generando facultades discrecionales a los funcionarios responsables de las autorizaciones y lo que tenemos que combatir justamente es esta discrecionalidad para poder evitar a través de estos procesos más robustos, más sistematizados, más electrónicos, evitar esta discrecionalidad, fijar tiempos perentorios para la autoridad y con esto facilitar las decisiones de inversión en nuestra ciudad.